Nos encontramos aquí en la colonia Insurgentes, donde seguimos haciendo el sondeo de la gente que está pidiendo gritos que haya agua aquí en esta colonia, ¿verdad? Vamos a tocar en esta casa. Señora, buenas tardes. ¿Tiene agua aquí en su hogar? No. ¿No hay agua? ¿Cuánto tiempo tienen sin ese líquido? Desde el año pasado. Desde el año pasado. ¿Y el recibo les llega? No, 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 pero el posto aquí les llega. ¿Tienen que pagarlo? Sí. Pues es injusto. Nuevamente, pues los vecinos se quejan de que no hay agua y sí les llega el recibo, ¿verdad? Eso tiene que saberlo, pues, la presidenta, ¿verdad? La señora García, que, pues, tienen que tomar cartas en el asunto donde no hay agua y sí llega el recibo. Aquí en esta colonia Insurgentes, donde la gente se sigue quejando.